¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de T13 Noticias. Esta noche nos acompaña el presidente de la república, Otto Pérez Molina, con quien estaremos platicando un poco acerca de las acciones y logros durante este primer año de gobierno. Presidente, muy buenas noches. Bienvenido a T13 Noticias. Muchas gracias Francisco, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de podernos comunicar con toda la audiencia de T13 Noticias, todo el pueblo de Guatemala realmente, porque nos miran en todo el país, y poder hablar sobre el informe del primer año de gobierno. Para ser presidente, luego de estos casi 365 días de gobierno, ser presidente ha sido lo que ustedes esperaban este primer año de gobierno. Bueno, quiero contarle, Francisco, que efectivamente sí, nosotros sabíamos de las dificultades, de la complejidad, de lo difícil que es estar al frente de un gobierno y de un pueblo, con tantas demandas, con tantas limitaciones por otro lado, con tantos problemas en búsqueda de acuerdos, pero efectivamente sí estábamos preparados para hacerle frente a esta situación, y afortunadamente yo le puedo decir que al terminar este primer año nos sentimos satisfechos de lo que hemos hecho, contentos de lo que hemos hecho, y además de eso decirle que estamos con el ánimo y con la disposición y el compromiso para seguir los tres años que nos hacen falta. ¿Cuál ha sido el reto más complicado y más difícil durante este primer año de gobierno? Bueno, yo creo que normalmente con lo que hemos visto aquí, lo más difícil en Guatemala es lograr acuerdos. No es fácil, cada sector tiene sus propios intereses y pelea por sus intereses, y lograr esos grandes acuerdos de países es como un gran reto, tal vez el reto más grande que he encontrado en este primer año. Y por lo tanto, hemos aprendido que tenemos que seguir trabajando más en esto para lograr los grandes acuerdos que son necesarios en nuestro país. Como parte de ese plan de gobierno que tenía para este primer año de gestión, ¿qué considera usted que dejó de hacer? ¿O en qué pudo haber hecho un poco más en las acciones de este primer año? Bueno, yo creo que siempre hay cosas que uno quisiera poder avanzar más rápido. Y en esto, yo creo que son los resultados, tal vez, lo que uno quisiera que avanzaran más rápido de lo que realmente se mueve toda la estructura de gobierno. Bueno, a pesar de que nosotros estuvimos trabajando sábados e incluso domingos, los gabinetes de todo el primer año fueron más de 40 domingos que estuvimos trabajando para lograr que este ritmo fuera más acelerado. Pero creo que eso es lo que tal vez uno pudiera lamentar de decir que hubiera querido tener más y más rápido los resultados que hemos ido teniendo. Bueno, ahora con esa misma experiencia que usted tiene este primer año, presidente, ¿qué considera que debería mejorarse a nivel del Estado para futuros gobiernos y así mejorar este funcionamiento del aparato estatal? Bueno, mire, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, ¿no? Yo creo que los procesos en los que nosotros hemos ido avanzando, los procesos de transparencia, la lucha contra la corrupción, la eficiencia y la capacidad que debe demostrar cada funcionario en el puesto, y no importa qué funcionario, qué nivel sea, desde el ministro hasta el empleado más nuevo que pueda haber en un ministerio, creo que este compromiso y esa entrega para tener la certeza de que estamos en los puestos para servir a los guatemaltecos y no para servirnos del puesto, yo creo que eso es algo que siempre debe estar presente en la mente de cualquier funcionario. Presidente, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha encontrado en la administración pública para poder ejecutar esas acciones de gobierno? Bueno, yo creo que la mayor dificultad es siempre todo este sistema burocrático administrativo que tenemos. ¿Debe cambiar, presidente? Yo creo que debería de cambiar, yo creo que debemos de modernizar, es parte de la modernización que tenemos que hacer del Estado para poder ser más ágiles, y al ser más ágiles también ser cuidadosos también en no perder los controles, la transparencia, los procedimientos, el buen gobierno, las buenas prácticas que se deben de hacer, pero creo que deberíamos de poder ser un poco más ágiles para darle la respuesta que los guatemaltecos esperan. Definitivamente. Pasando a temas puntuales, presidente, la relación organismo ejecutivo versus legislativo, es vital para la aprobación de leyes y definitivamente para el caminar en general del Estado guatemalteco. ¿Cuál es su evaluación en cuanto a esta relación ejecutivo-legislativa? Bueno, mire, creo que primero hay que tener la claridad de la independencia de los poderes y de los balances que siempre se dan en cualquier democracia. Pero segundo, esto no quiere decir que no se puedan hacer coordinaciones, que no se pueda platicar y que se pueda ver un sistema que trabaja en armonía para poderle dar esos resultados que los guatemaltecos están esperando. Lamentablemente el Congreso ha tenido una serie de dificultades internas en donde van desde el transfugismo que se ha dado y que ha caracterizado a este Congreso hasta llegar a la paralización por casi seis meses del Congreso de la República por unas interpelaciones que fueron totalmente intranscendentes. Interpelaciones que no le dieron ningún resultado ni ningún fruto a los guatemaltecos, pero por el contrario que se consumieron casi 100 millones o un poco más de 100 millones de quetzales porque el Congreso en sueldos, en salarios de diputados, de asistentes, de todo el personal que trabaja en el Congreso de la República resulta que se gastan alrededor de 20 millones mensuales. Así que multipliquemos por seis meses y vamos a encontrar de que el dinero de los guatemaltecos prácticamente se perdió que se hubiera podido utilizar en muchas cosas más. Así que esperamos que este año sea más productivo, que haya más flexibilidad de parte de las diferentes bancadas del Congreso de la República y que se pueda avanzar en dos líneas importantes. Primero, la aprobación del paquete de la ley de transparencia que tienen ocho meses que yo personalmente las presenté al Presidente. Y segundo, que el 14 de enero, conjuntamente con el informe, voy a estar presentando nueve iniciativas de ley que van a beneficiar la creación de empleos. Y esperamos que esas sean las dos grandes líneas que el Congreso pueda trabajar y darle resultados al pueblo de Guatemala. Presidente, de acuerdo a este plan de gobierno que usted tenía previsto para este primer año de gobierno, ¿considera que pudo avanzarse o faltaron más leyes por aprobar por parte del Congreso? Sí, creo que se pudo avanzar más. Creo que pudieron aprobarse más leyes, como por ejemplo la Ley de Desarrollo Rural, que fue una ley que finalmente quedó. Es una tarea pendiente, es una tarea en la cual yo estoy convencido que necesitamos una ley de desarrollo rural en el país, que ojalá haya el acuerdo en las diferentes bancadas y se sumen más de los 105 votos. Si es necesario hacer unas pequeñas reformas, pues nosotros estamos abiertos para que se haga, pero lo que sí es necesario es que haya, exista esa ley de desarrollo rural, aunque no necesariamente con eso vayamos a tener la solución de todos los problemas del área rural, pero sí es un paso importante que se da. En el tema del presupuesto, sabemos que usted hereda un, prácticamente todo ese presupuesto del 2012, del año pasado. Sin embargo, ¿cómo ve usted la ejecución presupuestaria de su gabinete? Bueno, mire, quiero contarle que fue uno de los primeros, digamos, retrasos que tuvimos, porque obviamente cuando llega un ministro que no ha estado en la administración pública, tiene que conocer los procedimientos administrativos, toda la parte legal, y todo conformar su equipo financiero y todo. Pero quiero contarle que al final, en la medida que logramos ir avanzando, afianzando, y gracias a una labor que hubo de seguimiento por parte de la vicepresidenta de la República, tanto para la ejecución del presupuesto como para los préstamos que se han estado pagando intereses, ya ha habido poca ejecución, que encontramos préstamos que tenían cero ejecución en el gobierno anterior, ahora logramos avanzar. Y le quiero contar que la ejecución del presupuesto nos llegó a un 96% cuando el promedio de la ejecución del presupuesto ha sido de 93.2. Así que en el primer año logramos superar ese promedio de los gobiernos anteriores. Bueno, pasando a lo de seguridad y justicia, presidente, el Ministerio Público recientemente, en el mes de diciembre, daba su informe y destacaba que aún continuaron 70, 72% de impunidad. ¿Cómo ve estos avances en 2012 durante su gestión? Bueno, mire, lo que nos corresponde directamente a nosotros como Ejecutivo, que es la parte de la seguridad y la colaboración con la justicia, nosotros creemos que los resultados han sido positivos. Yo le puedo mencionar los resultados de seguridad. Tomemos, por ejemplo, aquí el departamento de Guatemala, logramos reducir un 18% la tasa de homicidios, y eso es verdaderamente significativo. Y en la capital logramos reducir un 23% la tasa de homicidios. Es una cuarta parte menos asesinatos de los que se dieron comparado con el año anterior. Estos resultados fue el esfuerzo de un gran trabajo que hizo el equipo de gobernación, el equipo de la policía, las fuerzas de tarea. Pero a nivel nacional, la reducción de la tasa de homicidios tiene un 10% menos, femicidios un 11% menos, y el robo de vehículos, que es histórico porque cada año venía subiendo. En los últimos ocho años fue ascenso. Llegamos a que este año, el primer año de gobierno, frenamos ese ascenso y lo hicimos descender un 6%. Así que los resultados son positivos y nos falta mucho que hacer, pero estamos seguros que el 2013 va a ser un año de éxitos en el tema de la seguridad. Bueno, presidente, es momento de hacer una pausa comercial. Ya volvemos con más de esta entrevista de T3 Noticias, donde estamos platicando con el presidente Oto Perón acerca de las acciones y los logros durante su primer año de gestión. Ya volvemos.